Amigos, como ustedes saben, pues ya estamos en los últimos días de aniversario Sí, lamentablemente, pues ya se va el aniversario, amigos Y obviamente con esto, pues muchos de ustedes me están preguntando ¿Cuál van a ser los nuevos eventos de agosto? Sí, el nuevo mes que va a llegar, pues muchos de ustedes me están preguntando ¿Cuáles son los nuevos eventos? ¿Cuáles son los nuevos regalos? ¿Cuáles son las nuevas skins? Bueno, 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 primeramente, calmémonos un poco ¡Bravo! Déjenme decirles, amigos, que estuve viendo bastantes eventos muy interesantes Y eventos que, la verdad, pues me han dejado muy impresionado Como el evento de los puños de colores ¡Wow, wow, 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 wow! Sí, esos puños de colores que habíamos visto, pues, en servidores avanzados Que iba a llegar para el sexto aniversario Y que, lamentablemente, pues nunca llegó Tampoco no llegó la skin del unicornio, ni la skin del unicornio mujer Bueno, básicamente, pues no llegaron muchas cositas de aquí, ¿no? ¡Claro que no! Pues, amigos, déjenme decirles que acaba de llegar y que está disponible Y que, de hecho, pues, también tenemos otras cositas muy interesantes Como un evento donde puedes escoger tu skin de arma gratis No, 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 en serio De hecho, pues, este evento está muy interesante, amigos Que hasta también tenemos el evento de revolución Y aquí tenemos, amigos, el primer evento Que sería el evento de los puños de colores Sí, amigos, este evento que mucha gente siempre me decía ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a ser el día? Bueno, aquí ya lo tenemos disponible Cosas que poca gente sabe Ahí lo tenéis Así es, amigos, aquí lo tenemos disponible De hecho, pues, ya ha llegado en la región de Tailandia Como les había dicho, pues, en la región de Tailandia, amigos Tenemos el evento de Free Fire Idol Donde, pues, están colocando todas las skins Todos los regalitos que faltaban del sexto aniversario ¡A huevo que sí! Como pueden ver, amigos Pues, aquí tenemos el evento de los puños de colores Y sí, lamentablemente, pues, es con diamantes ¡Maldito Bluetooth del Diablo! Este sería el evento de los puños de colores, amigos Estaría llegando, pues, en una torre de tokens Será algo muy obvio Como ustedes saben, pues, que arena nunca va a regalar unos puños O sea, que tú eres pendejo Pero algo muy interesante de este evento, amigos Que me acabo de dar cuenta Es que solamente, pues, te pide tres tokens Sí, solamente tres Oye, pues, eso la verdad que está muy interesante, eh Aparte que está con descuento los giros A ver, miren Por un token, pues, te estaría dando dos cajitas De este evento del unicornio La verdad, pues, no sé qué habrá dentro de esa cajita Pero seguramente habrá cositas muy chafas Luego de ahí tenemos este emote, amigos Que sería el emote de malabarista Que, pues, ya había llegado anteriormente a la tan Creo que es un emote que, pues, todos ya lo conocen Y también, ya por último, tenemos por tres tokens Pues, el puño Sí, aquí tenemos, amigos Pues, lo que serían los puños La verdad, pues Son unos puños bastante coloridos, ¿no? Tampoco no son los mejores Pero, pues La verdad que sí está muy bonito ¡Está bien! Obviamente estos puños, amigos Deberían haber llegado para el evento del sexto aniversario La verdad, pues, Garena no sé qué esté pensando O no sé qué va a suceder Ya que por el momento, pues Solamente está disponible en un evento aparte Encuentro esto misterioso Ya luego tenemos, amigos La skin del unicornio en la versión de mujer Sí, aquí lo tenemos en una ruleta de diamantes Donde aquí tenemos, amigos La skin ahora sí completa Como pueden ver, pues Tiene las pantuflas del unicornio También tiene, pues Ahí un dinocornio chiquitito Básicamente, pues Es la skin tal y cual como les dije, ¿no? Es una skin que, pues, cuesta diamantes No, muy caro, muy caro ¡Vamos! También aquí estaría, amigos La skin de la paquete colegiala Bueno, es una skin que, pues Para aquellos que no saben En la región de India Lo están dando gratis Pero aquí, pues Igualmente te lo dan por giros de diamantes, ¿no? ¡Qué hermoso! Pero, amigos Algo muy interesante Es que todavía no ha llegado La skin del unicornio de hombre Lo podía matar Sí, amigos Solamente, pues Acaba de llegar la skin de unicornio De la versión de mujer Que les había dicho Que sí o sí iba a llegar con diamantes Supuestamente se decía Que, pues, para el sexto aniversario Como regalito de skin Iba a ser la skin del unicornio Pero luego de ahí lo cambiaron Por la skin angelical blanco Pero, pues, ahora que me doy cuenta, amigos Yo pensaba que iba a llegar La skin del unicornio con diamantes Pero no No ha llegado nada De hecho, el evento Pues no menciona Ningún skin del unicornio ¿Cómo que no? Como pueden ver, amigos Pues la skin del unicornio Sigue siendo un misterio Todavía no se sabe Cómo va a llegar Pero con esto, obviamente Pues Garena Cada vez da más señales De que podría llegar gratis ¿No? Como ustedes saben, amigos Todavía falta por llegar La katana La pared blue Bueno, en conclusión Pues todavía faltan Varios regalitos Que no sé por qué No han llegado Básicamente, pues No lo sé Si realmente van a dar La skin del unicornio gratis Pero lo que sí sabemos Es que, pues No ha llegado con diamantes Así que, pues Será una señal Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por otra parte, amigos Uno de los eventos Más grandes de agosto Que va a estar llegando Sería el evento De revolución final Sí, amigos Este evento Que ya les había dicho Que sí o sí Va a llegar para el mes de agosto Y que, de hecho Pues la fecha oficial Sería el 11 de agosto ¿En serio? Bueno, eso es lo que Se está diciendo En la región de India Así que, pues Seguramente estaría llegando Un día después De la actualización Sí, la actualización De Free Fire Será el 10 de agosto Así que, seguramente Pues el evento Estaría llegando el 11 Como pueden ver, amigos Aquí tenemos, pues Algunas cositas ya filtradas Tenemos, pues Una cajita de revolución De color blanquito Con rojo También tenemos Otra cajita, amigos De color azul Igualmente tenemos Por aquí, pues Una cajita de color verde Ya luego de eso Pues tenemos aquí Algunas cajitas De token evolutivos Que la verdad, pues No sé qué será Está muy sospechoso eso ¿Sospechoso? ¿No les parece? También tenemos Por aquí, amigos Pues una cajita De lo que serían Los tokens del hiperlibro Otra cajita más de revolución Que está muy interesante Bueno, básicamente, amigos Pues todas estas cajitas Serían del evento Revolución final Así que, pues Sí, sí Para aquellos que me pregunten Qué cosas hay dentro Pues todavía no se sabe Ya que es un servidor avanzado Pero, amigos Algo muy interesante Que se ha estado hablando Muchísimo Es que vamos a tener Un nuevo modo De lo que sería Pues de agente contra gángster O policía contra prisionero Si no me equivoco Es un modo de juego, amigos Bastante divertido Que la verdad, pues Está muy interesante Ya que, pues Van peleando Sí entre la gente Van teniendo Como que poderes Van destruyendo bases Bueno, básicamente Pues es un evento, amigos Que está muy interesante Y que esto estaría llegando Justo con el evento De revolución Está bien Sí, amigos Este modo de juego Estaría llegando Junto con el evento De revolución Y que, pues Te van a dar tokens Para que puedas canjear En la tienda gratis De Crea tu mapa Sí, esos tokens Que, pues La gente pide Más modos de juegos Bueno, básicamente En este modo de juego Igualmente te van a dar Token gratis Para que puedas reclamar Pues el emote de revolución O ese emote Que, pues Está muy bonito La verdad Porque hay mucha gente Que todavía no lo tiene Cierto ¿Ah? Cierto Por otra parte, amigos Este evento También estaría trayendo Un nuevo hiperlibro Donde podemos ver Que tenemos un skin, amigos De qué skin le pertenece También tenemos, pues Una mochilita con efecto Una granadita Igualmente, pues De este evento Del hiperlibro Que, la verdad Pues no se ve nada mal Una os Igualmente, pues De este hiperlibro De revolución final Que, pues Parece que todo Es de color celeste, ¿no? Pues sí, güey No mames Y ya luego tenemos, pues Una katana Que igualmente tiene efecto Pero, obviamente Pues aquí en la filtración No se ve nada También tenemos, amigos Esta pared glue Que igualmente, pues Está muy bonito, eh Oye, pues Esta pared glue Sí me gustó muchísimo, amigos Qué buena, qué buena Me gustó La verdad que no me van a negar Pero es una pared muy bonita, ¿no? A mí sí me gustó muchísimo También tenemos, amigos Esta tablita Que igualmente, pues No se ve como su efecto Pero el diseño, pues Está muy bueno, la verdad Y ya luego tenemos aquí, amigos El libro de revolución final Que, pues Es un libro de color celestito Wow No puedo creerlo No me lo esperaba Por otra parte Aquí tenemos, amigos Algunas skins filtradas Del evento de agosto Básicamente, pues Todas estas skins Estarían llegando El próximo semana Es decir Cuando termine julio Que, pues Ya se va a acabar Aquí, como pueden ver, amigos Aquí tenemos la skin De lo que sería La nueva temporada De duelo de escuadras Clasificatoria Que sí Obviamente Muchos de ustedes Me dijeron Que esa no es la skin Pero sí, amigos Ya está confirmado Que esa sería la skin Esa skin de color azul Facherita Que, pues No me van a negar Pero está muy bonito Aquí también podemos ver Otras skins, amigos Pero alguna de ellas Pues déjenme decirles Que sería del oro royal Y también tenemos, amigos Lo que les había dicho La skin gratis de Tailandia Que lo van a dar Para su final El diablo